Contigo a la distancia Muy buenas tardes, estamos en Contigo a la distancia En esta versión grabada tuvimos un problema técnico Pero bueno, no queríamos desaprovechar la visita del doctor David Ramírez Que es investigador de UDG Virtual Probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan O nos desconozcan también Nunca se sabe Nos había acompañado en anteriores ocasiones cuando estábamos en la radio Y a mí me da mucho gusto contar con su presencia Porque aparte siempre trae temas frescos, novedosos y distintos Y el día de hoy no es la excepción Así es que David, muchísimas gracias por aceptar venir No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación Y pues está muy agradable el día Digo, ya bajó el calor Vamos a hablar un poco sobre temas paranormales Y su relación con la tecnología, obviamente Yo te quiero empezar preguntando ¿De dónde surge o de dónde te surge la inquietud de hablar de lo paranormal? Digo, sé que manejas siempre estos temas de redes sociales, internet, brecha digital Que si tenemos tiempo lo tocaremos Pero ¿cómo te surge la idea de conectar lo paranormal con el internet? O con las redes sociales, o con este mundo digital? Sí, fíjate que hay una creencia así generalizada de que entre más tecnología tenemos Creemos menos en cosas, digamos, superflas, imaginarias y reales Pero en contrario a esto Es curioso que ahora que tenemos internet y tanta tecnología a nuestra disposición En la mano, ¿no? Con un smartphone Pues la gente sigue creyendo en cosas así como No sé, desde marcianos hasta fantasmas, aparecidos, zombies Hay una zombilogía, no sé, en la televisión tan grande, ¿no? Desde The Walking Dead hasta películas, videojuegos Entonces esas cosas realmente me llamaban la atención Y yo quería indagar de dónde venía todo eso, ¿no? Porque la gente pues seguía creyendo en esas cosas Y dije, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Aparte que me apasiona en lo personal, las leyendas y ese tipo de cosas Y yo no soy creyente Pero igual nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor puede aparecernos algo aquí Oye, David, ¿y no será que de pronto suponemos Que por tener al alcance de un clic Información de cualquier tipo Acceso a artículos, universidades, videos, documentales, etcétera Es decir, hay una cantidad inimaginable de información en internet De cualquier tipo Digo, no quisiera catalogarla como buena o mala Sino dependiendo de las fuentes uno ya decidirá Pero a veces suponemos que porque tenemos acceso a esa información Tenemos una mejor capacidad de discernir Y por eso a lo mejor es dejar de creer ya en lo paranormal O en estas cosas Que de pronto se asocia mucho con la ignorancia O sea, de que ignoras algo No sea que estamos suponiendo que porque tenemos acceso Ya tenemos una capacidad distinta Y no estoy diciéndole tonto a nadie De que creas O sea, yo, a mí me da miedo Este, los monstruos de Harry Potter, por ejemplo Ok O sea, y en la noche todavía Aunque sé que no existen, ¿me explico? Claro ¿Pero tú cómo ves esa? Sí, bueno, esa es una interpretación válida Efectivamente No necesariamente tener más información En términos generales Hablando Equivale tener más conocimiento Saber más Este, los aparatos no te hacen más listo Ni más tonto Este, los aparatos nos permiten tener acceso a información Y a comunicación Lo que te informes y lo que te comuniques Pues puede variar muchísimo Otra cosa es Que a lo que yo he estado leyendo Y a lo que me Me invitó a escribir este texto sobre Es un texto, bueno Sobre cómo se utiliza el internet para las Las actividades paranormales, ¿no? Y yo decía, bueno ¿Cómo es posible que utilicemos Tanta tecnología para tratar de ver si hay fantasmas, ¿no? Más allá de que los hayas, ¿no? Espero que no se los encuentre uno por ahí Pero lo interesante en este punto es Cómo la tecnología nos ayuda para Reforzar estas ideas O sea, la tecnología La ciencia La técnica No nos quita O no elimina estos Pensamientos barbáricos O pensamientos No sé, ancestrales Sobre la oscuridad Sobre el miedo Sobre los muertos Sino La ayuda a A fortalecerse Un ejemplo muy palpable En la época victoriana Que este texto que escribiste Está bastante relacionado con esa época Se vivió una época de Grandes, hablan científicos Darwin La revolución industrial Pensemos todo en La medicina Pasteur Pero también Los victorianos O incluso en Europa Y en México Particularmente En esa época A pesar del positivismo científico De Don Porfirio La gente creía bastante No paranormal Bastante En el espiritismo Había sesiones Y había toda una serie de parafernalias Creadas para Medir el ectoplasma Que en esa época Nació Incluso uno de nuestros presidentes Hablas de Francisco Madero Exactamente Sí, uno de nuestros más queridos Presidentes Pues creía en el espiritismo Hablaba con antiguos líderes mexicanos Con sus ancestros Ahora ¿Por qué? O sea Esa es una buena pregunta ¿Por qué? Ahora que tenemos tanta ciencia En nuestras manos La gente sigue creyendo en eso Y es porque La pregunta Y la dejo hacia el aire ¿Es porque somos irracionales? Porque No es racional Yo agregaría otra pregunta También Este No sé si en este artículo Que se llama Conectando a los muertos en línea La relación La racionalidad victoriana oculta Tras el uso de internet Para realizar actividades paranormales Oye, lo dijiste Lo dijiste de corrido Lo dije casi de corrido Y lo había dicho en inglés Pero Es un texto en inglés Pero De hecho Cuando lo estaba leyendo Yo me preguntaba Esta necesidad de pronto Del ser humano De conocer lo que Lo que desconoce Y también Que tiene que ver con la curiosidad Etcétera ¿No? Pero también de conocer Lo que pasa más allá De la vida La vida como la conocemos Actualmente ¿Qué pasa cuando El corazón se para? No hay respiración Y digamos Hay algo que se desconecta Hay Desde Yo creo que Desde tiempos Ancestrales Ha existido Una necesidad De Y con los dioses De la muerte No sé En Egipto Osiris Espero no decirlo mal Los mayas Habrán tenido otros Los aztecas O sea En la investigación Que hiciste ¿Qué encontraste Sobre Sobre este aspecto? Hay una O sea Es que de pronto Hay una necesidad De saber Como No sé si ¿Qué te va a pasar? O qué existe más allá Sí Fíjate que en otro texto Que fue una ponencia En Michoacán En el día de muertos Yadok Analizo esa cuestión De cómo se utilizan Los medios de comunicación En general Para Hablar con los muertos Y no me refiero Precisamente A A esta cuestión De que realmente Te descontates Usando En lugar de una Wehouse Es el Facebook Bueno A lo mejor sí Pero A lo largo de la historia La gente siempre Ha tenido esa necesidad De utilizar El arte Y otra El medio de comunicación Para tratar De entablar Darle una voz A los muertos Hay muchas lápidas Hay unos libros Muy interesantes En la editorial Gredos Por ahí Los pueden conseguir En PDF Sobre Las inscripciones En lápidas En la Esta En estos cementerios Necrópolis Perdón El término Necrópolis En Grecia Y en Roma Donde Los muertos Son interlocutores Vamos No son como Esas lápidas Que comúnmente Aquí murió Y aquí fue Y fue mi esposa Generalmente Ese tipo de lápidas Están escritas En primera persona Y el muerto Está hablando Te tiene un mensaje Hay una muy famosa Donde hay un gladiador Que se queja De que Lo mataron Por un error De un juez En un combate De gladiadores Entonces El gladiador Te dice No pues mira Así fue No debía estar muerto Pero el juez Susgó mal El asunto Pero Esa cuestión Particularmente Sobre cómo Integramos Obviamente Cuando una persona Fallece Y Tiene Los cadáveres El muerto El difunto El finado El tieso O como quieras llamarle Tiene una función Específica Que cumplir Dentro de la sociedad Y El arte La comunicación La tecnología Sirven Para vincular A ese otro elemento Social Dentro de Nuestra cultura Dentro de Nuestro ámbito social Y En este sentido Hacemos que un hecho Irracional En este caso La creencia En el más allá Se vuelva racional Y una de las formas En volver racional En integrarlo En nuestra lógica Científica Nuestra lógica Racional Es Utilizar la tecnología Entonces digo Si la tecnología Me permite hablar Con un afán De poderlo comprobar Exactamente Si Es un afán De poder Mostrar En hechos Científicamente Científicamente Darle credibilidad Exactamente La existencia De los muertos O La existencia De que mi familiar No se ha ido Si la ciencia Me permite viajar Tan lejos Hacia la luna Porque no me va A permitir Poder entablar Una relación Una comunicación Con mi Familiar Y entonces Ves Hay muchísimos Programas En Youtube O en el cable Donde puedes ver Unos aparatos Bien sofisticados Para medir Para medir La presencia De una De un fantasma De esta copa Este Le quiero preguntar A Beto Si estamos todavía Bien de tiempo En la cámara Todo Perfecto Quiero Siguiendo Con este tema De tu artículo Efectivamente Mencionas Mucho La época Victoriana Y quisiera Preguntarte Como En esta época Que es lo que ves De similitudes O diferencias Bueno ya nos dijiste Una El uso De la tecnología En esa época Y ahora En este aspecto Yo creo que Una de nuestras Semejanzas Es que Tenemos hoy Una variedad Muy muy grande De creencias Externas O sea Uno podría ver La época Victoriana Como una época Racional Y evidentemente Católica O de mucha Presencia religiosa Esto obviamente Es un conflicto Fuerte Porque al final De cuentas Incluso El Darwin Lo sufrió Esta Aquí tenemos Un colega Que va llegando Lo sufrió Muy 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 abiertamente Pero una De las similitudes Es esa Tratar de empatizar Las creencias Endógenas O heterodoxas Con La tradición Y en ese sentido Dentro de la tradición Actual Por ejemplo Pensemos En nuestro contexto Muy local Pues Y eso Hay una obra Muy muy extensa De la autora Cristina Gutiérrez Del Colegio de Jalisco Que están Muy muy cordialmente Invitados A revisar su obra De cómo En una ciudad Tan católica Como esta Hay demasiadas creencias Muy muy heterodoxas Que conviven En el día a día Y Por otro Por otro lado También Y se me hizo Importante El hecho De que hablas En el En el ensayo Sobre Que la Que Este fenómeno O de lo paranormal Y lo tocábamos Al inicio Sigue estando presente Aún con los Avances Tecnológicos Científicos Y ahora que Tocas el tema Religioso Y no estamos Aquí en contra De ninguna religión Ni nada Pero de pronto Estos asuntos Se asociaban Mucho con la religión Los exorcismos El sacar Los espíritus Y de pronto Como Con los avances También Los cambios Sociales Pues se ha visto Un cambio Y uno pensaría Que Que también La creencia De lo paranormal Ha Bajado Pero Aquí aseguras Que continúa Incluso Sacan nuevas Nuevas formas Para comprobar En cierta vida ¿Por qué Sientes que se ha dado Este O sea Que todavía Se sigue estableciendo? Si Yo creo que hay una Continuidad Obviamente Los victorianos No 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 Descubrieron La reaccionalidad Científica Me atrevo Incluso a pensar Que ni siquiera Fue en el renacimiento Con Galileo Sino Es retomar Un poco La argumentación Aristotélica Sobre Sobre Silogismo Sobre Cómo Las 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 sentencias Este Pueden Sostener Una argumentación ¿No? Cómo darle un Un sostén Lógico A una argumentación Y esa es la racionalidad Precisamente La racionalidad Científica Incluso No No necesariamente Tiene que ver Con lo cierto O lo falso O sea Hay muchos procesos Científicos Que están Realmente Hechos Para descartar Hipótesis Y eso es lo que sirve Y entonces No es una cuestión De verdadero y falso Sino de llevar Un procedimiento Que nos permita Este Tratar De sostener Mediante pruebas Empíricas Un fenómeno Y en ese sentido Estas personas Investigadores Paranormales De la época Vitoriana Eran Eran duros O sea Tenían a su disposición Nuevos avances Científicos Y lo que hicieron Es voy a tratar De racionalizar Con hechos Crear Toda una Parafernalia Todos los instrumentos Para medir Y esa es una De las cosas Que hacemos hoy Hoy tratamos De medir Todo Y en ese sentido Una argumentación Es por qué No puedo medir Esto Y entonces De hecho Te metes Al Apple Store O Al iTunes Store Hay muchísimas Aplicaciones Para Detectar Fantasmas Medir la aparición De fantasmas Uno parece Una locura Mira aquí Se apareció uno Se apareció uno Se apareció uno Adelante Gil ¿Cómo estás? No, un placer Volverte a ver Pues medimos El tiempo Y lo calculamos Mal a veces ¿Cómo te va? Bien, bien Sí, fíjate Yo estoy de acuerdo Contigo En que El racionalismo Vino a resolver Muchas cosas Para determinar Qué cosas Son ciencia Cuáles no lo son El racionalismo Nos permite Predecir hechos Pero hay muchas cosas En la vida Que no podemos predecir Y entonces Vamos a las limpias Vamos a la lectura De cartas Del tarot De la mano Y a sesiones De Ouija De Ouija Hace poco Estuvo de moda Este Charlie Charlie En internet Que son esos juegos Que uno usaba En la secundaria Hace 30 años No sé si Soy como de mi edad Pero hace Hace 30 años Pues uno se reunía Y agarraba unos palitos Y bueno Le preguntabas cosas Uno trata De De indagar Que Por qué la gente Sigue Utilizando En teoría Ya no deberíamos De hacerlo Pero Me parece Que al final de cuentas Les hemos dado Un sentido Y sirven Como tú mencionas Hay cosas Que no podemos Predecir Y al menos Creo que ese tipo De racionalidades Sirven para Una Darle Una Una lógica Es cuando dice Se murió Porque Dios Tenía un plan Para él O sea Es tratar De dar una justificación Un sentido Un sentido Y es que fíjate Yo estaba leyendo Recientemente En la revista National Geographic Un comentario Sobre Haití Y lo que pasó Con Haití Porque La llegada De estos Esclavos Negros Haití Que traen Esta religión Del Yoruba De la Santería Y del Vudú Convirtieron Al Vudú Mismo En su forma De resistencia Cultural Trataron De desarraigarlos De prohibirlos De negar Cualquier cosa Que tuviera Que ver Con eso Y no hay Nada más fuerte En Haití Que el Vudú Y el Vudú Pues tiene Tiene una serie De prácticas Ancestrales Que no son Ciencia Pero la gente Acude Con una fe De un tamaño A consultar Los caracoles Hacer estos Sacrificios De sangre Y para ellos Tiene algún sentido No es ciencia Pero si tiene sentido Si Efectivamente Fíjate que me acordé De No me va el nombre Pero era un antropólogo Que salió en un documental Él tenía Décadas Estudiando la brujería Entonces Él separaba dos cosas Le dijeron Una vez Decía el antropólogo Una vez me preguntaron Si yo creía en la brujería Y les dije Efectivamente Yo creo en la brujería La he visto Tengo 30 años Estudiándola Ahora Si tú me dices Que si yo creo Que hayan quemando No sé La cresta de un gallo Puede que te enamores De Una mujer guapa Se enamore de ti No No me ha funcionado No creo en eso Y esos dos tipos De acercamiento Al fenómeno Me parece Me parece interesante Sí Bueno Había un chiste De que yo no soy supersticioso Porque da mala suerte Efectivamente Pero no vaya a ser O sea Uno digamos Dice Ay Es mala suerte Pasar abajo De una escalera Bueno Eso tendría que ver Con que quizá Te pueda caer Una cubeta Este Ay si rompo un espejo Son siete años De mala suerte Pero eso en realidad Hasta tiene que ver Con que la nao de China Que traía espejos Venía cada siete años Entonces la mala suerte Era que tenías que esperar A que volviera a venir La nao de China Y trajera un espejo Y pudieras comprarlo Seguramente eran bastante caros Seguramente sí Seguramente tenían plata Creo que ahora Los espejos modernos Todavía siguen teniendo Esta película de plata Que es el mejor reflejante Pero entonces Algunos Algunas de estas historias Tienen una anécdota detrás Y otras son unas invenciones Fantásticas Que también diría Se pierden en el tiempo Por ejemplo Los huicholes Tienen también la creencia Del diluvio Y para ellos La canoa que se rescató Quedó en la isla De los alacranes Y por eso El lago de Chapala Tiene para ellos Un cierto No Para ellos es sagrado ¿No? En las culturas Por ejemplo Creer que uno es pariente Del venado Del sol De la noche De la lluvia Tiene un sentido Para ellos Que va más allá De nuestra forma De razonar Occidental Ahora Creer que vive Un espíritu Y que le puedes hablar Y que te va a resolver Una deuda con el banco Es esa otra historia No funciona Algo que siempre Me ha llamado La atención Y Hablando particularmente De ahorita De la cultura pop Y los zombies Y la cultura pop Y los muertos Y los fantasmas Es esa forma En que se mezcla La tecnología Con lo paranormal Voy en el caso Concreto De Resident Evil O el huésped Manito Biohazard Si te gusta En Japón Se llama Biohazard Ese videojuego Y esas películas Como un adelanto Científico Crea O sea Hay una racionalidad De que todo fue Producto De De un proceso Científico De una investigación Que salió mal Y creó zombies Y lo mismo pasa De alguna manera Con The Walking Dead Claro Y es esa manera Me parece De Tratar de justificar Ya no acudir Al diablo Por ejemplo O Las fuerzas del mal Que Sino A una cuestión Tecnológica Fíjate Que Fondo de Cultura Económica Publicó Una biografía Del diablo Pero en el prólogo Te aclaran Que no es que ellos Crean Que el diablo Alguna vez existió Lo que creen Es que se puede Rastrear La presencia De una entidad Que ha estado ahí Con sus cuernos En las llamas En los distintos Imaginarios Donde hemos necesitado Que exista Un dios bueno Y un dios malo Un diablo ¿No? Entonces Así como Se puede escribir Una biografía Del diablo También Podemos rastrear La historia De las ideas Para descubrir Cómo todas las culturas Han necesitado Una entidad superior Una entidad inferior Y por ejemplo No sé Yo mencionaba El rito santero Que tiene profundas raíces En la cultura africana Una larga historia Pero por ejemplo La cultura judía Que debe tener También unos 5000 años En el planeta Pues tienen también Una serie de tradiciones Y de creencias Que no van a desmontar Solo porque Hubo un raciocinio Que ya Nos dio la certeza De que hay cosas Que no existen Pero uno no deja Sus propias costumbres ¿No? Sí Es totalmente cierto Ahorita me vino A la memoria Esta No sé si Recuerdan Este sociólogo Que se llama Augusto Compto Fundador de la sociología Y del positivismo Y del positivismo ¿No? O sea Nadie más O sea Una persona En esa época Que tuviera esa idea De crear una Una ciencia positiva De la sociología Hubo Pero Al final de sus tiempos Este Creó una iglesia Es curioso Sí Todavía la única iglesia Positivista del mundo Se conserva en Brasil Digo Algún día van a Brasil Y curiosamente Su Pues yo creo que era su amante Está Reflejada como O sea Estaba dedicada a Santa Sofía O a la O a la sabiduría O al positivismo No recuerdo bien Y era la cara De su amante La La imagen La imagen Que se veía Bueno No es tan diferente Del caso de Ronald Hubbard El creador De la Cienciología En español Scientology En Estados Unidos Y que finalmente Pues No se puede Rastrear Ciertas 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 Cosas Del origen El personaje Se encargó De generar Un misterio En torno a él Pero Él Sabía que Creando una religión Iba a generar Mucho dinero ¿No? Sí, porque Yo creo que Ahora que Estábamos en este Cambio Lo que veíamos es Estamos hablando De ficción De una película Que vimos De un libro Que leímos O estamos hablando De la realidad Y eso en internet se está mezclando peligrosamente, ¿no? Qué es real y qué es ficticio, se está mezclando peligrosamente. Sí, efectivamente. Fíjate que ahorita me llenan a la idea dos casos concretos. Uno, hubo una religión, creo que todavía existen, que se llamaba La Puerta al Cielo, o The Heaven Gate. Y se hicieron famosos porque, creo que el fundador Whittaker, no, Applewhite, comitieron un suicidio masivo. Como el de Huaco, Texas. Exactamente. Y lo curioso es que fue de las primeras, de hecho da para un artículo, pero de las primeras religiones que suele internet. Estamos hablando del 94, 93. Y ahí se difundían ellos. Ellos creían que iba a pasar un cometa por ese tiempo, en los noventas. Y ese cometa se los iba a llevar al paraíso. Eso más o menos creían. Oye, pero esa es una novela de Julio Verne, te digo. Ah, sí, también se lo creo. Sí, Capitán Hattera se llama. Entonces, está un grupo de ingleses y un grupo de franceses acampando en tiempos de la guerra en el norte de África. Y entonces se van a dormir y de pronto en la mañana se sienten raros y ya no están en el planeta. Un asteroide chocó y arrancó ese pedazo de la Tierra. Entonces ya se fueron al espacio. Y luego cuando el cometa vuelve a pasar por la Tierra, se avientan en un paracaídas y regresan, ¿no? Y está este conflicto entre ingleses y franceses, a ver quiénes son más ingeniosos, más racionalistas, quién pueden sobrevivir más tiempo en el espacio. Bueno, fíjate, es Julio Verne. Es curioso, ¿no? Bueno, es más agradable el final de Julio Verne. Acá, pues, ¿qué fueron? Como 20 personas que... Lo curioso es que usaron tenis blancos y un paño negro cuando tomaron el veneno. Sí. Y... Otro tema, otro caso curioso. Hubo unas ilustraciones a principios del siglo XX en Francia y se vendían en los cigarros. Se compraba cigarros, cerillos, perdón. Cerillos. Cerillos. Y eran postales. Y no recuerdo el autor, eso es francés. Y las ilustraciones hablaban sobre el mundo futuro. El mundo futuro. O sea, ¿cómo se imaginaban en 100 años? O sea, en el 2000. Pensemos que es en 1915, por ahí. Ellos, ¿cómo se imaginaban dentro de 100 años? Y... Y era curioso, se imaginaban volando, se imaginaban teniendo... Había uno donde estaban peleando debajo del agua. Había un rin. Y había... Ellos se imaginaban estudiando. Y en una prensa, todo eso es de madera. Porque... Y voy a esta cuestión. Ellos no podían escapar de su racionalidad. O sea, se imaginaban la tecnología futura, pero a partir del vapor, de la madera. Claro. A partir de eso, que era su contexto, ellos se imaginaban que eso iba a seguir. Y es curioso, porque en la escuela se imaginaban que los alumnos iban a tener unas mangueras pegadas a su cabeza. Y el maestro iba a estar con una prensa. O sea, imaginamos, en su época, la prensa para el vino, para las manzanas. Iba a estar metiendo los libros y la prensa iba a hacer jugo. Eso estaría muy bien. No, bueno, pero literalmente Freire propuso esto de la educación bancaria. Y que se refería a un alumno que llega desconectado, ¿no? Y entonces llega el maestro e inserta el conocimiento. ¡Pum! ¡Ah! Ya que él se ilumina y se convierte en... ¿No? Esto de la... Que fue también un concepto positivista. De si la información o la educación podía llegarnos por alguna vía mecánica, ¿no? Casi como si tuviéramos USB, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces nos tocamos... ¡Ah! Ese estuvo buenísimo, ¿no? Oye, pásame la tarea, ¿no? ¡Ah! ¡Buenísimo! Tipo Matrix, ¿no? Necesito saber yo y eso dicho. Pero eso también nos ha llevado, en la historia de la cultura, a descubrir que, por ejemplo, la invención de un Frankenstein, ¿no? Un cuerpo al que es posible darle vida. Y luego tenemos a la oveja Dolly, ¿no? Que un clon que finalmente murió, ¿no? Y tenemos un montón de intentos para jugar a Dios, ¿no? Para jugar ese juego de nosotros, reinventar la vida, buscar otros planetas, este... Y eso lo terminamos de colocar en alguna parte donde, siendo realidad o ficción, de alguna manera existe, ¿no? Lo de los tubos en la cabeza... Si uno ve cosas en el cine que se parecen, pues uno se da cuenta de que esta es una elaboración de la especie humana que está tratando siempre de retar al destino con estas ideas. Absolutamente. Fíjate que bueno que mencionas esa novela. A mí particularmente me ha gustado mucho. Y me gusta siempre el título porque es Frankenstein y el Prometeo... Es un título larguísimo. Pero la palabra Prometeo me da esa... Sí, la referencia. Esa referencia es muy padre porque, por un lado, habla de que la ciencia va a darnos cosas. Pero, por otro lado, viene el castigo, que es la caja de Pandora. Entonces, efectivamente, el Dr. Frankenstein tenía un ideal muy claro, bondadoso. Sí, sí. Pero todo sale mal, ¿no? Como el eslay del Dr. Moró, ¿no? La isla del Dr. Moró. Exactamente. O sea, la historia de un hombre que hace experimentos genéticos en una isla, ¿no? Y ya no sé si estoy contando la isla del Dr. Moró o la película de Jurassic Park, ¿no? Porque entonces uno se va dando cuenta de cómo se reciclan estas historias para las distintas generaciones. Algo que, por ejemplo, de esa obra, una lección es qué nos define como animales y qué nos define como personas. Y ese es un tema importante dentro de la novela y, obviamente, las películas que no le han hecho justicia. Me parece, incluso la última que salió es como que sale, bueno, hasta el Dr. que ya falleció el padrino ya los últimos años. Pero más allá de eso, la cuestión es, al final de cuentas, cómo la ciencia, y retomo un poco estos de la bioética, de la tecnología, pero enfocada hacia las cuestiones fisiológicas. Entonces, los cyborgs, o sea, cómo, hasta cierto sentido, la ciencia define, o cómo vamos a definir ante la tecnología tan intensiva que hay en nuestros cuerpos, qué es lo humano y qué es lo animal y qué es lo tecnológico dentro de este tipo de casos, ¿no? ¿Cómo, conforme vayamos implementando cada vez más elementos endógenos en nuestro cuerpo para mejorar la visión, el oído? Sí, sí. ¿Hasta qué manera vamos a cambiar, no, en esencia? Bueno, yo creo que la historia de esas transformaciones es difícil predecirlas, pero ahora uno puede ver, digamos, que el auge de las cirugías plásticas, que tratan de vendernos un mundo ideal a partir de ciertas proporciones o de ciertos consumos, sí está haciendo que mucha gente crea que la vida no es lo que biológicamente recibiste, sino lo que puedas construir con ella, ¿no? Entonces, de pronto, una persona puede decidir que quiere ser musculoso, pero que no quiere hacer ejercicio, entonces, paga porque le hagan unos implantes de diseño y de pronto uno puede querer tener una boca de pico chulo, ¿no? Y entonces decir, pues no, yo necesito mi negro, unos labios carnosos, grandes, ¿no? Porque de alguna manera la tecnología también nos ha permitido ponernos cuernos, los mayas se rompían la nariz para parecer más guapos, los japoneses le vendaban muy fuerte los pies a las niñas para que los tuvieran chiquitos, hay mujeres africanas que se ponen muchos collares para... Y que si se los quitan, se matan, se mueren. Entonces, quiere decir que sí hay también en lo humano algo que es muy hondo y que nos está expulsando fuera de nuestra propia humanidad, ¿no? Y también una, de pronto, más bien una necesidad o, más bien, no aceptarnos como somos. Exacto. Y siempre querer, de pronto hablábamos al inicio como querer pasar o saber qué va a suceder más allá o querer tener algo que no tienes o no estar de acuerdo como biológicamente eres o querer lo del otro, digo, a lo mejor ya nos estamos pasando a otros temas, ¿no? Bueno, déjame decirte que yo en realidad nací güerito, de ojo verde, pero, o sea, me hice esta transformación porque los mexicanos me parecieron chispa, ¿no? Dije yo, hay que empatizar aquí un poco con el ambiente, pero yo era güerito, de ojo verde, ¿no? Pero, bueno, siempre hay como este intento de transformación, incluso no sólo a través de lo biológico, sino de lo cultural. Cuando uno adquiere códigos de comportamiento, cuando uno adquiere palabras, yo le llamo acento sociológico incluso porque hay personas que de pronto pueden empezar a hablar de otro modo, si me entiendes cómo, o sea, para poder informarle al resto del mundo y más o menos en qué código postal andas, ¿no? O sea, para que no te me pierdas, ¿no? Porque, o sea, somos de distinto nivel, ¿no? O sea, es... Entonces, cada uno de esos códigos también nos diferencia de nuestro origen y en el fondo no es una lucha tan diferente como decir, bueno, yo quién soy, quién aspiro ser, en quién aspiro convertirme. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas. Entonces, me gusta esa idea de la separación, incluso de usar la tecnología para distinguirnos, pero a la vez de homogenizarnos con ciertos grupos con los que tenemos empatía. Hay un museo que se llama Goti en Malibú, en San Diego, y tienen unas momias muy curiosas. Son unas momias de la época romana. Y aunque era la época romana, en Egipto se seguían momificando, ¿no? Y estas momias son curiosas porque tienen un retrato de supuestamente el muerto. Son varias, son niños, son... Y tienen un cuadro, ¿no? Y después de hicieron análisis, las caras están romanizadas. No son ellos, o sea, tienen las facciones cambiadas. Y si uno se mete, por ejemplo, hoy en día aplicaciones como Tinder, como Badoo, las poses, los peinados, el tipo de hombres y mujeres, está homogenizado. O sea, está tratándose de separarse de su contexto para homogenizarse en una cuestión ideal de cómo te ves. Y es que siempre hay una necesidad de pertenecer a algo o a algún grupo. Por más que quieras ser distinto, pero distinto de qué. O sea, quieres ser distinto de este grupo, pero para pertenecer a este otro que te parecerá más cool. Yo creo que tú tocas un punto de vista muy interesante. Porque yo creo que es, como diría Octavio Paz, una doble llama, ¿no? O sea, por una parte, tú quieres pertenecer, pero también quieres distinguirte. Y eso entra en contradicción, ¿no? Y esta contradicción ahora puede ser tan intensa que tú, por ejemplo, sientas que eres un hombre que en realidad está equivocado y que mi cuerpo debía ser el de una mujer. Y entonces, bueno, ahora hay operaciones de reasignación. Y eso también merecería, digamos, una charla mucho más extensa. Porque sin duda, otras gentes en otras generaciones lo resolvieron de otra manera. Ahora puedes reasignarte el sexo, puedes tomar hormonas, puedes hacer un montón de cosas para darle satisfacción a tu deseo. Pero el deseo también es infinito, no es agotable el deseo. Después vamos a querer tener las piernas el doble de largo, o después vamos a querer tener alas. Pero ustedes sí saben por qué los autos no vuelan, ¿verdad? Por la misma razón que Dios no le dio alas a las cucarachas y a las ratas, ¿no? Si tenemos un tráfico espantoso rodando, con alas nos vamos a convertir en algo... Terrible, chocando allá arriba. Porque yo creo también en ese sentido que nuestra imaginación o nuestros deseos también nos conducen a nuestra desgracia. A veces desear lo incorrecto se convierte en nuestra desgracia. Sí, efectivamente. Fíjate que quisiera retomar esa idea de la desgracia y también de las instituciones, ¿no? De nuestro contexto. Algo que es importante, yo creo que en ese sentido, retomando el asunto de lo paranormal, es como a veces damos por sentado la homogeneidad nacional o general dentro de los esquemas locales, cuando no necesariamente es así. Algo que me llamó la atención, sobre todo cuando estaba escribiendo el texto, era este caso en el 2013, cuando dos chicas en una localidad en Estados Unidos, no sé si era Nebraska, dos chicas le tienden una trampa y acuchillan a una compañera, no la mataron, para complacer a Slenderman, a este personaje ficticio de leyenda urbana que está en el internet, que surgió de un videojuego y ahí está, películas. Entonces estas chicas de 13 años creían en la existencia de Slenderman, ¿no? Pero luego uno dice, bueno, Estados Unidos, país de primer mundo, ¿qué locura es esta, no? Pues no es una locura en los contextos locales. La gente tiene ese tipo de creencias muy, muy palpables. Y aparte tiene que ver con la cuestión de homogeneizarse, de pertenecer a un grupo. Y pasan todo tipo de contextos, ¿no? Desde los asesinos. Eso quizás podría ayudar a entender un poco a veces por qué hay tantos niños asesinos en Estados Unidos, ¿no? Que agarran una pistola. Porque una de las cosas que... Si puedes leer, no sé, la bibliografía, los textos de Chasmo, como escribas a ver, narra cómo esta otra América que no sale en las películas de Hollywood, donde todo acaba bien, es esa idea de que si no perteneces al grupo, y pensemos en el contexto de los adolescentes, pues eres un paria, estás fuera, no hay segundas oportunidades. Eres un loser. Eres un loser, exactamente. Entonces, como eres un loser, pues tienes resentimiento. Y como lo te admites, pues agarras un arma que no hay, ¿verdad? Y no hay, abundan. Entonces la agarras y vas. Bueno, aquí no abundan, pero allá hay un poco más. Porción, ¿no? Sí. Fíjate que... A mí me gustaría un poco volver a esta cuestión de por qué la ciencia es escéptica. Yo creo que el método científico, hasta donde nosotros lo conocemos hoy, nos ha servido para explicarnos el mundo, nos ha servido para clasificar fenómenos, nombrarlos, distinguirlos. La ciencia nos ha permitido distinguir una especie de otra, un fenómeno de otro, nombrarlos y tener, digamos, un sistema de ideas que puedan de alguna manera comprobarse. Pero también la ciencia no ha llegado al fondo de muchas cosas. La ciencia tiene grandes preguntas todavía que responder. ¿Fue primero el huevo o el pollito? En nuestro próximo capítulo intentaremos resolverlo. Bueno, pero yo creo que lo interesante en grandes científicos como Einstein es que logran un sincretismo donde son profundamente científicos, escépticos, metódicos, racionales, y eso les sirve para descubrir que los humanos tenemos un límite en ese campo y que por eso nosotros acudimos a la creación de otros mundos que nos parezcan o más hermosos o más deseables o más tolerables. Eso no quiere decir que tenga por sí mismo un valor la pseudociencia, ¿no? O que simplemente argumentando con la ciencia real, si uno llega a una conclusión errónea, esta conclusión se pueda volver verdadera. Lo que sí creo es que nos invita a reflexionar desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia ¿Qué es, de nuevo tu pregunta? ¿Qué es lo profundamente humano y qué no lo es? La respuesta me parece complejísima. Porque, por ejemplo, los lentes te sirven para ver mejor. Pero al estar colocados donde están, son tus lentes, se vuelven una extensión de tu cuerpo. ¿No? Entonces yo diría, estos lentes son parte de mi humanidad, son parte de mi personalidad, son parte de la imagen que yo me reconozco cuando me miro al espejo, ¿no? Entonces uno termina integrando un montón de cosas. Es que me están haciendo señas de que ya estamos como con poquito tiempo, pero un último comentario. Vamos a hacer un acto chamánico y volvemos para despedirnos. ¿Todavía alcanzamos a despedirnos? Ah, bueno, alcanzamos a despedirnos. Muy bien. Entonces, goodbye. Adiós. Entonces, adiós. No, pues, ¿dónde podemos seguir tus ideas, tus publicaciones? Bueno, ahí, si quieren al rato pongo una liga donde está lo que he publicado. Son dos textos en concreto sobre el tema, pero es una liga de academia, entonces allí pueden descargarlo. Y tiene temas como, voy a leer porque lo estuve leyendo, ritos de duelo y condolencias, cómo se ha transformado, que eso podría ser tema de otro programa, cómo se han transformado en internet, y bueno, tiene no nada más maneja de la muerte, o sea, tiene impacto de las redes sociales en la rendición de cuentas, que eso también lo podemos comprometer a que venga luego otro día. Es que hay textos que hago por placer, que son estos, y hay textos que las obligaciones académicas me imponen a rajatabla. Y precha digital, bueno, maneja muchos temas. Lo amarreremos para que nos visite otro día. No lo amarreremos, le hacemos un amarre, ¿no? Un amarre. Un embrujo. Un perfumito de estos de volverás al programa, ¿no? Sí sirve, ¿no? Bueno, muy bien, pues. Mientras ustedes no hagan una religión que funcione mejor y nos inviten, pues nos vemos nosotros el viernes, estaremos con ustedes. Contigo a la distancia. Hasta luego. Hasta luego, Beto. Contigo a la distancia. 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 Gracias por ver el video.